contanos qué pasó cuando te presentó el presidente en cruz azul y después nada bueno aprovecho para mandarle un saludo no nos van a presentar ahí ya no habían presentado a lo que la prensa todo y estábamos sentado en el en el vestuario y bueno viene el presidente dice bueno vamos a presentar los nuevos refuerzos a presentarnos en el plantel y estaba bueno el cauterucho presentamos a martín cauterucho presentamos a quien más estaba uno más bien otro se había olvidado de otro y después presentamos a gaby villalba que viene yo digo pero para si el queco es una vallafirina son dos quecos en un peñalba presentamos a gaby villalba y todo en el vestuario viste ya recién había llegado bueno el tipi el tipi jiménez fue el que me la contó y me dice casi se mea cuando te presentaron con gaby y de ese gordo quiero preguntarte de él y del hijo pero para no terminó quiero saber qué le dijiste vos al qué le voy a decir nada me comí los dedos así pero todos se reían porque tampoco es que se reían jugar a jugar se reían ahí medio apretándose la cara y yo apretándome así también para no reírme porque el tipo estaba ahí mirándome ahí como de frente y yo veía que atrás estaban riendo todos entendés y me enfocaban a mí y yo no conocía a nadie me tragué y tenía ganas de decir bueno Billy ese es un tipo de no creer espectacular